Yo ando, Flavia, saludándolos nuevamente, la señora de los costibazos. En esta ocasión vamos a preparar lo que es el cramato aguachilado de camarón. Para que chequen y califiquen. Va a llevar lo que es pepinito fresco, tronador, pepino, cueritos. ¿Qué viene siendo el cuerito? Ni más ni menos que la piel del puerto, Flavia. Chilo en polvo, jugo Maggi inglesa. Ahora vamos a agregar jugo Maggi. Vamos a ponerle un limonazo. Nada más un limón porque aquí ya tengo los camaroncitos curtiditos en limón. Para que no salga muy ácido. Miren, aquí están los camarones. Entonces se los vamos a poner. Y obviamente vamos a agregar la chacalosa, la perrona, la exquisitez. La salsita de chile, chile, tepi. Bien picosa, eh. Nivel 4. Mi gato, nivel 4, hombre. Hay que resplar. Vamos a darle las famosas tacahualas. Y para adentro. Miren nomás. Vamos a agregar más clamatito. Chilito en polvo. Vamos a ponerle salsita 35. Una salsita negra acá. Miren nomás. Así queda el famoso clamato huachilado, miren. Chequen. Miren nomás. Ahí les va. Lista, chicos. Gracias. Gracias.